Continuando con la cuarta parte de la historia de los 25 años de nuevo compartir En 1992 Colombia sufrió un apagón Quitaban todos los días la luz Además en esa época el presidente de la república era César Gaviria Trujillo Quien fue la presidente de la república entre 1990 y 1994 Además todo el día quitaban la luz Por la mañana desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde La tarde la quitaban desde las 5 de la tarde y llegaba a las 8 de la noche Además ese racionamiento no fue así tan grave en esa época Además Tocaba en 3 de las casas En la década de 1900 El 3 de septiembre de 1992 nace Andrés Gerardo Gil Angarita Miente de la señora Domingo Angarita e hijo de Clara Beatriz Angarita Fue el amigo que además en esa época Los primeros años pues Andrés Gerardo Gil Angarita era un poquito travieso piña Que eran niños Y era amigo de mi hermanita Lady Carolina Hernández Vallén Y jugaban a la comidita Jugaban con Pero jugaban con comida ya vencida Como Además Los metían a la casa para que Dejaran de jugar Con cosas sucias Además Eso no se debería hacer Ah no Lo que estaban haciendo Andrés Gerardo y mi hermanita Era Jugar a los asados pero con comida de mentiras Y era comida ya usada Por eso fue que Los Re Por eso fue que Los Implementaron castigos Por estar jugando a los asados con Comida usada Y eso no se Debería hacer Además Al año siguiente llegó una Niña llamada Paola Andrea Capador Angarita Fue amiga También amiga de mi hermanita Lady Carolina Hernández Vallén Paola Andrea Capador Angarita era menos Menos traviesa que los demás niños de esa época Además Jugaban al Lego El Lego es un juego Que consistía en Armar las piezas de rompecabezas Y los vendían en cualquier Juguetería del país Y jugaban a Atari Ya que había un televisor de perilla Pero se quemó Que los números eran rojos Y era de color negro Y era a color Además Es que Los televisores Los Atari Dañaban mucho los televisores a color Y no eran potentes Para la Andrea Capador Angarita Y es que hoy en día Vive en San Mateo Y que actualmente está trabajando En el éxito De Fontibón Muy cerca A la zona franca Además En la década de los 90 También Uno de esos amigos Los niños de esa época Jugaban a brincar Y jugaban a brincar Y jugaban a brincar Como los muchachos de hoy en día Que Están metidos a De Xbox Y todos Estos jueguitos Además Tenemos Tenemos que cuidar De los niños Y que No sean maltratados No maltratemos a los niños Cuidémoslos con amor Y con Respeto De los niños ¡Jillante! Los niños Un Es FCu Los niños ¿Aagger más Usted